En el sector avícola, principalmente a las gallinas, en el caso de pollos, gallinas de postura, que son las que más se están afectando, tenemos lo que es tifosis, que es la Salmonella gallinarum. Esa, según los análisis de los últimos años, se ve que está prevalente. Si bien no es mucho, aún está, entonces fastidia, ¿no? Entonces eso es algo que debemos controlar. Eso por un lado por las patógenas. Entre las menos patógenas o las paratifoideas, los reportes que se tiene del trabajo que han hecho el Senasa o trabajo que se ha hecho con Estados Unidos, se tiene que en el grupo C está la Salmonella infantis y esa es la que está presente. Si bien no afecta a los animales, uno no ve enfermedad, está presente y sí podría estar relacionada o tener cuidado de una contaminación en carcasa. Pueden llegar de diferentes maneras. Puede ser incluso desde un alimento que sea positivo a Salmonella, ¿no? Si es que no se tiene el cuidado con los insumos, podría llegar así. O también, sobre todo, si los niveles de bioseguridad son muy bajos. Si hay, por ejemplo, roedores que se conoce, que son portadores de esta enfermedad. Es más, hay muchos estudios donde se relaciona que si tienes una alta incidencia de roedores, pues vas a tener Salmonella. Es casi proporcional. En general, las medidas de bioseguridad. Si tu bioseguridad es mala, si tienes moscas, si tienes parásitos, si tienes ácaros y solo te lo da a un bajo nivel de bioseguridad, pues es muy probable que tengas Salmonella. Entonces, el tema de bioseguridad es un redondeo de todo y es algo que te puede ayudar. La Salmonella, a pesar que es una enfermedad sistémica, ¿no? Que la encontramos en el hígado, en el vaso. En algunos serotipos, como la Salmonella enteritidis, tiene un especial lugar donde se replica, que es en el ovario. El ovario y el oviducto. Y como ahí está el tema de la formación del huevo, pues podría llegar por esa vía a las personas, ¿no? Por medio del huevo. Por suerte, en nuestro país, esta Salmonella enteritidis, que se afecta mucho en humanos y que es muy conocida y popular en Estados Unidos porque es una alta prevalencia allá, acá en Perú ha ido en bajada. O sea, realmente las granjas con esta Salmonella no la tienen. Entonces, por ahí nuestro riesgo es menor, en caso de Salmonella enteritidis. Existen otras Salmonellas, porque hay más de 2.500 serotipos, que están presentes y podrían, no sé si infectar al humano, pero sí poner dentro de los niveles de control, podría poner una alerta. Ya que nosotros, como Perú, exportamos y necesitamos muchas veces tener una tolerancia cero. Entonces, ahí sí, estas 2.500 serotipos que puede haber, podría estar presente y podría jugarnos una mala pasada. Pero, en el caso de la más complicada, que es enteritidis, por fortuna, estamos en claro descenso. Primero, si tienes esas Salmonellas patogénicas para las aves, como puede ser gallunarum, plurum, enteritidis, pues te vas a dar cuenta porque los animales mueren y sabes que vas a tener y si haces el análisis de los animales, ya, te enteraste. Pero, como hay otros 2.500 serotipos, como mencioné, que pueden estar presentes y no afectar en nada a los animales, siempre es importante monitorear para saber qué es lo que está sucediendo. La Salmonella es una bacteria que está a nivel del intestino, es entérica, ¿no? Así mismo lo dice la familia a la que pertenece. Lo ideal es tomar muestras de heces o los hisopados de arrastre, que es una muy buena técnica para poder, digamos, tener una idea de cómo está el galpón, de cómo están las aves. Entonces, esta es básica. Lo importante es sacar la frecuencia. Muchas veces no basta uno con periodos largos. Yo considero que al menos uno por mes es una buena idea en el caso de reproductoras. Y en el caso de pollos de carne, pues a la saca, ¿no? Antes de que salga el pollo, unos días antes podemos tomarlo. O en los periodos de descanso también. Esa es la muestra mínima. Existen otras muestras. Podemos monitorear heces frescas, también es otra buena opción. El polvo que está alrededor de los ventiladores, el polvo que está en las paredes, en los palos, etcétera, etcétera. Siempre va a estar ahí. Son los lugares donde uno la puede encontrar. La bioseguridad es clave. Entonces, hay que reconocer dónde está nuestra granja, cuáles son nuestros riesgos para poder determinar nuestro programa de control. Ahí vamos a decidir si vacunamos, si no vacunamos, qué vacunas usamos. El riesgo es desde la ubicación hasta nuestro nivel de bioseguridad. O sea, trabajando la bioseguridad es la mejor manera de poder hacer un mejor control. Si bien no es nuestros principales problemas como país, o sea, realmente como industria vehicular no es de los principales, pero sí lo va a hacer en el momento, ya con la globalización, que queramos exportar, que queramos tener, ya nos están pidiendo salmonella cero en algunos lugares. Entonces, si bien el problema de salmonella patógena no es un problema acá, sí tenemos que estar preparados a tener un control de las salmonellas en general. Tanto para las que no son patógenas, pero que te pueden afectar y cerrar puertas, como para aquellas patógenas que nos ocasionan daño a los animales, pues son las medidas de control. Y solo uno puede tomar unas buenas medidas de control sabiendo el riesgo. Y por tanto, saber nuestro nivel de bioseguridad y trabajar sobre eso.